Este sábado se jugará la final de vuelta del Ascenso Bancomer MX, el cual se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes entre Necaxa y Mineros de Zacatecas. En el partido de ida jugada en el Estadio Francisco Villa en Zacatecas, el partido le favoreció a los Hidro Rayos por marcador de dos goles a cero, el primero con un tiro libre del chileno Padilla y en segundo por Isijara, por ello el equipo dirigido por Ricardo Rayas tendrá que ganar por ventaja de dos goles para empatar el global, en caso de derrotar por una diferencia de tres, se alzan con la victoria, mientras los necaxistas pueden perder por un gol y empatar para lograr consagrarse campeones. El ganador enfrentará a Juárez FC por la final del Ascenso, se jugará a ida y vuelta, Necaxa podría consagrar su regreso a la Primera División. Para MBM Deportes, Jair Toledo.